Fue una tarde triste cuando tú partiste lejos de mi vida y de mi cariño me quedé tan solo con ese recuerdo de ese amor tan grande que los dos sentimos ahora solo veo que todo era mentira nunca hubo amor sincero nunca jamás ahora solo pienso en el pasado de ese amor que fue mi vida yo no sé por qué ahora solo veo tu mentira y el daño que me hiciste yo no sé por qué todo era mentira hay más mentiras una tarde triste cuando tú partiste lejos de mi vida y de mi cariño me quedé tan solo con ese recuerdo de ese amor tan grande que los dos sentimos ahora solo veo que todo era mentira nunca hubo amor sincero nunca jamás ahora solo pienso en el pasado de ese amor que fue mentira yo no sé por qué ahora solo veo yo no sé por qué ahora solo pienso en el pasado de ese amor que fue mentira yo no sé por qué ahora solo veo mentira y el daño que me hiciste yo no sé por qué la idea que me hiciste todo de ese amor que me hiciste que me hiciste de ese amor que me hiciste que me hiciste usted Gracias.